Me tocó perderme un rato y encaletarme entre plomo para dejar de darle comidilla a las supremas bodeguitas que incluso antes que nosotros ya vivían la precuela ciberapocalíptica y que ni siquiera en cuarentena dejaron de joder. Y lo peor es que ya no es necesario usar la ilegalidad para hipnotizar personas. El MKUltra fue la base, pero ahora simplemente abro una red social, dele click en acepto términos y condiciones, listo. Felices aceptamos nuestra condición legal de espiarnos. Elegimos solo lo que desean que elijamos. Sus vitrinas son nuestras pantallas y solo con verlas ya les estamos generando ganancias. Pero no solo nos espían, también nos engañan. Así que hoy me adhiero a los buscadores de la verdad, los terraplanistas, a los que quieren desenmascarar la NASA, a los que andan con un casco de aluminio para evadir el control mental, a los que aseguran que los aviones nos rocian alguna sustancia para mantenernos felices, porque nos explican cómo es que sigamos acá, tan tranquilos. A los que vieron los reptilianos, y a los que aseguran que la revolución francesa fue una revelación iluminante. A los que aseguran que Shakespeare no escribió telo, que la negra Candela y Jorge Varón son instrumentos del nuevo orden mundial. Y a mis hermanos, los convencidos que el COVID es un juguete rabioso de laboratorio, pero, adelante. Lo chistoso es que yo les diga esto por esta vía, por la cual se nos controla, se nos espía, se nos programa, se nos vigila, se nos castiga. Esa es la paradoja moderna. Hacerle resistencia al régimen, desde y con las herramientas del régimen. A ver si lo ha dado y por algún día nos libera. Tengo una gran fe en los tontos. Autoconfianza, le llamo a mis amigos. ¿Pero liberarse de qué? Con cada like, con cada reproducción, con cada post, con cada historia, estamos alimentando el algoritmo, que no es otra cosa que nuestra base de datos psíquica, con la que juegan como quieran. Pero no me hagan caso, sigan viendo El Café Picante, desde luego. Por eso lo mejor es no tener nada. Deshacerse es liberarse. El Café Picante El Café Picante